Nos encontramos donde un amigo de nuestro compañero Salvador Castellanos Nuestro amigo se llama Guillermo, aquí en Colinas, Santa Bárbara, municipio de Santa Bárbara Aquí nos está sacando unas piedras que él tiene Las voy a mostrar Son piedras que tienen probablemente oro Estas son las pesas que se utilizaban antes Esta dice que tiene 2 libras, pesa 2 libras Y esta otra pesa dice que pesa 4 libras Por aquí tenemos otra que esta si pesa Esta no sabe a ciencia cierta cuánto pesará Pero si tiene buen peso Hay unas cosas bien interesantes aquí Tenemos una de las máquinas que utilizaban antes para lo que es costurar Por aquí podemos ver unas piedras Estas son vestigios de culturas antiguas Aquí tenemos otra Y estas son las famosas piedras que utilizaban antes las señoras para moler maíz Tenemos esta que es pequeña Como podemos ver Por aquí tenemos otra Que es diferente, miren Esta es ocupada para moler maíz Y cualquier grano básico Por aquí podemos ver otra Más grande Y aquí está otra, miren Estas piedras las utilizaban antes para moler maíz Aquí podemos ver esta que ya se deterioró Probablemente se haya caído Y se quebró un poquito Hay cosas interesantes Los voy a llevar ahí al otro extremo Para que puedan ver otras Otros vestigios con los que cuenta nuestro amigo Guillermito Amigo de nuestro compañero El profesor Salvador Castellano Miren Aquí tenemos más piedras Y estas hasta las patitas tiene ahí, miren Donde Esto lo ocupaban para moler granos básicos antes Unas jarras Por aquí tenemos otros Otros aparatos, otros vestigios Tenemos algo bien interesante Que tiene Tiene unas caritas Probablemente sean vestigios maya Originales Porque él colecciona Las cuestiones Y hay bastantes cosas interesantes aquí Por cierto Muy muy bonito Interesantes cosas Como colecciona Nuestro amigo aquí Este es de un jarrón Probablemente lo ocupaban para Para hervir agua Tal vez él sepa De que años Data esta Herramienta Pero se ven Super Interesantes Aquí están las piedritas Vamos a ver si con el sol Miren Bien interesantes las piedras Vamos a tratar de acercarlas Tal vez no se distorsiona Con la cámara Aquí también Ahí puede brillar Un poquito Jefe ¿Cuánto cree que pesa Esta Este hierro Esa 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 más